Busca en aro al aliciente No te dejes engañar No te dejes engañar Porque la gente de aro De eso sabe una jarta Porque la gente de aro A ti te puede ayudar Busca en la vida al aliciente Un hombre no vale nada Un hombre no vale nada Como no debe en la mente Un algo por qué luchar En la Virgen de Rocío También lo puede encontrar También lo puede encontrar En la Virgen de Rocío También lo puede encontrar Que los buenos rocieros Te dan la paz y amistad Te dan la paz y amistad Y todo a cambio de nada Y todo a cambio de nada Que la Virgen de Rocío Te ayuda a ti a caminar Busca en la vida al aliciente Un hombre no vale nada Un hombre no vale nada Como no debe en la mente Un algo por qué luchar En la cinta en el cursillo Encuentras tú la verdad Encuentras tú la verdad Con esa gente sencilla Que están llenos de humildad Que están llenos de humildad Que entregan su corazón Amigos siempre tendrás Jesucristo está con ellos Que es la única verdad Busca en la vida al aliciente Un hombre no vale nada Un hombre no vale nada Como no debe en la mente Un algo por qué luchar En la Virgen de la Bella Encuentro yo mi idea Encuentro yo mi idea En la Virgen de la Bella Encuentro yo mi idea Porque la Madre de Dios A mí me sabe llevar A mí me sabe llevar Con los caminos del mundo Respetando a los demás Como los buenos leperos Compartiendo la bondad Busca en la vida aliciente Un hombre no vale nada Un hombre no vale nada Como no debe en la mente Un algo por qué luchar Un hombre no vale nada